Es una carta que quiero dirigir directamente al presidente del gobierno español. ¿Y saben por qué? Pues porque quiero desde el otro lado de la orilla sumarme al asco que produce a los españoles de bien, a todos aquellos que nos sobran las razones para condenar a los enemigos de la Constitución y de la democracia y que además aún se jactan de ellos. A los que, como yo, aún recordamos el olor a carne quemada de los niños, hijos de guardias civiles asesinados vilmente mientras que dormían en sus casas cuarteles. A los que amamos una España unida y democrática que nos enseñaron a ahorrar nuestros padres. En aquel momento yo trabajaba en Antena 3 Televisión con uno de nuestros invitados. Señor Sánchez, mientras que usted de alguna forma estaba urbiendo la forma de llegar algún día a ser ese esperpento que hoy representa como presidente, mis compañeros y yo recorríamos un día así y otro no el Triángulo de la Muerte en ese Madrid que a pie de bomba nos acudía para descubrir pues ese indescriptible barbarie humana, defensora de ideología separatista, izquierdista y adoctrinada con la que querían imponer su separatismo. Pero eso sí, con la sangre de España. El Triángulo del Comandante Villalobos, el que dejó sin piernas a Irene Villa cuando sólo contaba la edad de sus hijas, el de los padres levantando los cuerpos sin vida de sus hijos, el de la vecina que fue a comprar el pan y detonaron un coche bomba cuando volvía a casa. Usted quizá no tenga memoria porque a diferencia de los caballeros usted sólo es un truán, un vendepatria como se lo he dicho muchas veces, descarado y cínico, con un corazón y un cerebro tan engominado como su flequillo. Un desmemoriado con amnesia transitoria que para seguir apostándose en Moncloa es capaz de vender su alma al diablo, aunque ese demonio sólo manifieste desprecio por nuestro país, nuestra propia gente y nuestras instituciones democráticas. Cuesta creer que quien maneja las riendas de nuestro gobierno pueda arrastrar a los lobos, a esos nueve independentistas de colmillo afiliado, acusados de sedicción, que desde prisión esperan su bajada de pantalones y una humillación de toda España. Cuando mañana firme su indulto y salgan a la calle cargados de razones para volver a hacer lo mismo, porque ninguno de ellos se ha arrepentido de atentar contra el Estado español, nuestra Constitución y el origen o el orden democrático. Y lo peor es que usted lo sabe, como lo sabemos todos los españoles, los que con su verborragia hueca y su nariz de pinocho, pues usted cree que puede mentir. Decir que usted adopta esta decisión por concordia es una tomadura de pelo, que lo hace porque la pandemia nos ha transformado, lo único que esperamos realmente es que no sea pandémico su absoluta estupidez. Pero un proyecto de futuro para toda España, ¿usted le ha preguntado a estos golpistas dónde comienza y dónde termina esa España? Quizá en el mismo lugar donde Rabat está situando su Al-Ándalus y usted ni siquiera se entera. Pero el problema es ese, que quizá usted ni usted mismo lo sabe, porque miente tanto que ya no sabe a ciencia cierta lo que dice, y si esa verdad es verdad, otra de sus acomodadas mentiras. ¿Por qué un presidente capaz de poner, como usted, a un Rasputín bolivariano como Iglesias, con el costo social, político y económico que nos trajo a nuestro país, con la cartera ministerial que nos ha impuesto, que más parece un monedero de suelto con ministros negociando bajo cuerda para poder acorralar al Estado, con el escambio que hacen de nosotros gracias a usted en Europa y en el mundo con su gestión de las crisis, que para colmo agrava a usted mismo con su falta, no solo de inteligencia sino de moralidad, planqueando etarras, perdonando golpistas sin arrepentimiento o convirtiendo en víctimas a los agresores y asesinos siendo un demócrata o un totalitario dependiendo de sus intereses y a costa de esa patria que usted no solo no representa sino que desconoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!